¡Gol! ¡Qué golazo de Ibrahimovic! ¡Esto yo, querido Axel Torres! ¡No lo había visto en mi vida! ¡No lo había visto en mi vida! ¡Un gol de chilena de 30 metros! ¡Madre mía lo que hace Jard! ¡Pero esto qué es, por Dios! ¡Pero qué ha hecho Ibra! ¡Es impresionante! ¡Es impresionante! Bueno, es un gol que pasará a la historia. Este partido va a ser recordado durante años por esto. ¡Pero es la historia! ¡No hay! ¡No hay! ¡No hay! ¡Vamos!